Bienvenidos al estudio, hoy día vamos a ver por qué es importante que todos hagamos patentes. Bienvenida a aquí el redact. 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 ¿Cómo vives tu vida? Sirve como información que puede ser la llave para entrar a la siguiente etapa, al siguiente nivel en la vida de alguien. Estamos en una época muy muy ruidosa donde ya no aplica el tema de trabajar en silencio y esperar que los resultados hablen por ti. Las cosas importantes se pueden perder entre los memes de gatos y la pauta. Así que conviene de que si realmente estás enseriado o apasionado por un proyecto, lo compartas. En mi caso estoy compartiendo mi día a día a través de estos videos, pero también la historia de diseñadores y profesionales super capos que en realidad cambian como uno piensa. Espero que este video te haya sido súper útil, súper inspirador y si de pronto por culpa de este video comienzas a hacer contenido, pásamelo en los comentarios y no perdamos el contacto. Suscríbete ahí donde está mi carita con mis hijitos, no dejes de trabajar duro y tengan un genial día.